¡Hola! Aquí está mi mamá y va a preparar unos pancakes. ¡Hola! ¡Buenos días! Hoy voy a hacer pancakes, es domingo y Lía tiene ganas de comer pancakes, ¿verdad Lía? ¡Sí! Entonces aquí tenemos los ingredientes. Tenemos un huevo, azúcar, harina, leche, vainilla, polvos de hornear, una pizquita de sal y aceite de girasol. Ahora vamos a poner el huevo aquí dentro, el azúcar, la pizca de sal con la levadura, la leche, dos cucharaditas de aceite, en mi caso lo voy a poner de girasol, una pizquita de vainilla, esto es al gusto. Y ahora vamos a poner la harina. Entonces ahora tenemos todo dentro y ahora lo vamos a mezclar todo. Ya tenemos la mezcla hecha, entonces yo le he puesto aquí, ya tenemos aquí una cacerola, ya le hemos puesto aceite. Cuando empiezan a salir las burbujitas, pues esta es que hay que darle la vuelta. Miren qué bonitas. ¿Verdad Lía? Sí. Aquí tenemos a Lía dándole la vuelta a las torticas. Mira qué lindo. ¿Te gusta hacer pancakes? Sí, mucho. Aquí podemos ver cómo van quedando las torticas. Ya he probado un pedacito y están riquísimas, muy, muy esponjosas. Las primeras tardan un poquito, pero ya las segundas, las terceras, ya como que la sartén está bien caliente, pues se hacen en un momentito. Miren las burbujitas. Ya no se pegan. Y miren qué bonitas. Aquí está mi mamá en la cocina. ¿Qué enseñan Lía? Han salido 14. Aquí tenemos fresas, arándanos y frambuesas. Todo biológico, a mi gusto. Bueno, aquí tenemos ya las torticas, tenemos las fresas picadas, tenemos los arándanos, las frambuesas y el sirope. Y ahora vamos a prepararlas. Bueno, yo me voy a preparar una aquí a mi gusto. Le voy a poner un poquito de sirope. Al gusto. Le voy a poner un poquito de fresas. Y le voy a poner al gusto, a mi gusto, como que esta es mía, un poquitito de azúcar glas. Aquí tenemos el pancake. Aquí le he puesto lo que les dije antes. Y bueno, puedes hacerlo con Nutella, con lo que ustedes quieran. Vamos a probar el invento que he hecho. Esto está riquísimo. Esponjosas. ¿Cómo está, Lía? Muy, muy rico.